Washington, AP, Melania Trump, esposa del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que podría ser la persona más acosada del mundo, por lo que la gente dice de mí, señaló. Durante una entrevista para la televisión, la señora Trump dijo que enfrenta el acoso en línea, los detractores señalan que su esposo se burla habitualmente de la gente por su aspecto personal, y por lo que él considera su falta de talento o inteligencia. Yo podría decir que soy la persona más acosada del mundo, dijo Melania en un segmento de la entrevista emitido el jueves en el programa Good Morning America. En la iniciativa Bebest durante la entrevista, Melania Trump promovió su iniciativa Bebest, Sé el mejor, y dijo que su campaña se concentra en las redes sociales. Debemos educar a los niños sobre la conducta emocional social para que cuando crezcan, sepan cómo enfrentar esos problemas, dijo. Desconfianza en la Casa Blanca La señora Trump aseguró que en la Casa Blanca hay personas en las cuales ni ella ni el presidente pueden confiar. No dijo de quién se trabajaba pero aseguró que algunas de esas personas ya no trabajan allí. Recientemente, el gobierno de Trump enfrentó duras críticas que anónimamente dio a conocer un alto funcionario, a través de un artículo de opinión publicado en un periodo. La emisión completa de la entrevista con la señora Trump, realizada durante su gira reciente por África, está prevista para el viernes por la cadena ABC. La emisión completa de la entrevista con la señora Trump, realizada durante su gira reciente por el viernes 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 por el viernes.